¿Por qué trabajar para desarrollarse como un individuo autónomo cuando es posible ser parte de un grupo colectivo que nos diga qué, cómo y cuándo? Esa es la lógica que nos ha dado magníficas demostraciones de sabiduría humana, como los años de violencia bipartidista, paramilitares y guerrilleros, organizaciones yihadistas, los campos de concentración nazi o el gulag de la Unión Soviética, entre muchos otros de los que seguramente habrán oído antes. Pero el problema de la dinámica grupal no es exclusivo de esos casos extremos. Sin equipar el nivel de adoctrinamiento que se requiere para enmolarse en un avión, por ejemplo, con las pasiones diarias que despiertan personas como estos y grupos como estos, hay que reconocer que toda ideología y grupo masivo comparte un ingrediente común, que es la desindividuación. La desindividuación es el fenómeno psicológico por el cual una persona pierde noción de su individualidad y asimila la cosmovisión y la norma de comportamiento de un grupo atraído por el falso sentido de pertenencia y propósito. ¿Y por qué eso es un problema? Porque involucra la disminución de la capacidad evaluativa y reflexiva del individuo y el abandono de la responsabilidad personal al sentirse descuidado o validado en la pertenencia a un ente abstracto. De ahí que seamos más propensos a la agresividad y la histeria estando en grupo cuando hay una sensación de anonimato. Y aquí alguien puede objetar que eso solo pasaría si se pertenece a un grupo de mala clase y que existen grupos o colectivos muy chéveres y muy bien intencionados, cosa que no dudo. Pero en ese caso hay que decir que, primero, toda dinámica que continuamente resulta en que un individuo piensa y decida menos por su cuenta no es ideal independientemente de los objetivos del grupo. Y segundo, que es más bien difícil encontrar personas que actúen buscando ser los villanos de la historia. En muchas ocasiones, los errores que cometemos, grandes y pequeños, los cometemos porque en su momento nos parecieron buenas ideas o ideas justificadas. Y el asunto es que esa tendencia humana, llevada a la dinámica de los grupos, puede ser mucho más desastrosa. El lado amable de este video es que el concepto de la desindividuación se generó a partir de otro concepto mucho más esperanzador, el de la individuación desarrollada por Kavion. La individuación significa llegar a ser un individuo entendiendo individualidad como nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable. Por ello, la individuación se podría traducir como llegar a ser uno mismo o autorrealización. Y según su autor, ese proceso que involucra un trabajo interno de análisis, aceptación e integración constante es el único camino a la plenitud psicológica. Es decir, todo lo opuesto a lo que ocurre al interior de muchos grupos. Cierro aclarando que todo esto no equivale a decir que nunca vamos a trabajar en equipo o cooperar con otros porque son cosas muy distintas y muchas veces cooperar es necesario. Lo que no es necesario es optar por caer en la atrofia mental y hacernos militantes de una ideología, un grupo o una única forma de ver las cosas. No solo por nuestro bien, sino también por el de quienes nos rodean. Muchas gracias. 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 Gracias.